En la noche de este domingo fue asesinado el cantante de salsa choque y activista Junior Jane. El artista que dedicaba algunas de sus letras a denunciar problemas sociales fue baleado cuando ingresaba a una discoteca de Cali. En videos, aficionados testigos grabaron como el artista de 38 años quedó en el piso luego de ser atacado a tiros a las afueras de esta discoteca en el sur de Cali. Amigos trataron de auxiliarlo para llevarlo a un centro médico donde llegó sin signos vitales. La alcaldía y la Policía Nacional han acordado generar una recompensa hasta de 50 millones de pesos para esclarecer los hechos de la noche anterior que apoya la investigación. Tras una reacción, la policía logró capturar a los supuestos responsables del crimen. A uno de ellos se le encontró un fusil. Uno de los sujetos presenta antecedentes de años anteriores pertenecientes a las antiguas FARC y el otro sujeto también tiene antecedentes por porte ilegal de armas. Allegados al artista bonaverense con un gran reconocimiento social y musical en la región, condenaron el crimen. Una noticia desalentadora porque fue un amigo entrañable, confió mucho en nuestra propuesta. Junior James en la discoteca haría la promoción de su último trabajo musical, llamado Recompensa, y estaba a punto de entrar al escenario. Recompensa, y estaba a punto de entrar al escenario.